Vamos al segundo evento de la tarde. La distancia es corta, 1200 metros. Trabajando con Discreet Humor. Cuadro ya. Acercando a Southern Stroll. Sigue la lluvia por el área del hipódromo quinto centenario. Carrera que inicia la jugada del pool de cinco. Las jugadas exóticas, las trifectas, superfectas y el super high five o pentafecta. La banca de primera, Right on the Money pagando 40 de favorito. AP Glory pagando 100, está de segundo, de tercero. Celuc pagando 140 de cuarto candidato, Mixed Name. Pagando 160. Entrando Mixed Name. Trabajan con Maori. sente солipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Jaden's Nightmare entró Jaden's Nightmare acercan a AP Glory está el número 8 en el paño también trabajan con Celuc cuadro Celuc solo está afuera right on the money favorito amplio 4 en 5 3 en 5 la proporción entrando right on the money preparados para la salida 1200 metros a la distancia listos y están en competencia los participantes Smith Zedney tomando el control del evento fuerte lucha para la segunda posición con Wild Wild Rocket Jaden's Nightmare afuera right on the money la quinta posición para D3 Humor Southend Stroll está sexto lucha fuerte por la primera posición y Wild Wild Rocket ahora pasa a dominar Smith Zedney bien queda en el segundo para el tercero está Jaden's Nightmare a la cabeza right on the money está en la cuarta posición Disque Humor continúa quinto sexto Southend Stroll la séptima posición la tiene Celuc sigue Wild Wild Rocket dominando por cabeza ataca fuerte afuera en plan right on the money y cuando se acercan a la recta final right on the money al frente con venta de dos cuerpos bien afuera Wild Wild Rocket para la segunda posición adentro Disque Humor en el tercero en la recta final right on the money ampliando venta cinco seis cuerpos para la segunda posición adentro se coloca Disque Humor 50 metros para la meta right on the money con el control la zona roja y right on the money gana completamente fácil la segunda posición para Disque Humor llegó tercero Southend Stroll luchando la quinta posición los ejemplares Jaden's Nightmare y afuera Salud Bueno y se lleva la segunda carrera aquí en el hipódromo quinto centenario el robot el caballo que cada vez que sale a la pista sale a resolver este sabe ganar right on the money el pupilo del establo bebé entrenado por Pedro Solano y en la silla Edwin Frías marcando para mí un excelente tiempo para este grupo es un excelente tiempo de 1.13 flat tiempo cronometrado por right on the money este es un caballo que definitivamente pues representa la fanática en una carrera tan complicada en una carrera tan complicada siempre hay que tenerlo y aunque siempre existen las dudas por lo complejo que es un evento aún así el demuestra y gana demuestra y gana pero fácil como lo acaba de hacer ahora 3 en 5 en banca de primera favorito pago mínimo de 32 pesos cuando el evento se declare bueno y válido fue el favorito en la banca de segunda el caballo Aipiglory desde los primeros metros no se veía bien el caballo no se veía bien desde los primeros metros y pues desapareció del panorama probablemente pues es muy probable que que se haya lastimado el ejemplar porque no lo vimos aquí vamos vemos a Ryan Demony entrando en la recta final bueno ya a mitad de la recta final Edwin Frías conociendo el caballo a toda su capacidad lo deja tranquilo en esa última parte de la carrera va maneando las riendas la brida ya entrando en la pizarra y el ejemplar gana muy fácil este segundo evento de la tarde cumpliendo con su rol de favorito segundo para el número 2 Discreet Humor tercero para el 3 Southern Stroll vemos la salida